Intro Hey como estan amigos y gente de youtube les habla William117 Bienvenidos llegan a este parte 6 del tutorial Anteriormente dije las 6 pero eran las 5 me confundí Disculpen y bueno Estamos aquí y vamos a hablar hoy sobre el Force Emission Changer y los plugins Que es el Force Emission Changer, es el cambio automático de mapa en español Lo que va a hacer este tipo de plugin es el que va a cuando el mapa Perdón el servidor este en la fase final de la campaña de cualquier campaña Pueda cambiarnos automáticamente de mapa o perdón de campaña misma a la siguiente Sin necesidad de estar pidiendo votos o de estar poniendo algún comando en el servidor Esto es automático Y también existe la cosa de que cuando terminas cada campaña El servidor por defecto se cierra o sea aparece en los créditos y todo y se cierra Cosa que tienes que volver a encenderlo Y así que no queremos eso y vamos a hacer que el servidor cambie automáticamente de campaña Apenas termine y pues nada evitar que nuestro servidor se cierre Y así hacerlo también ahorrar es un gran trabajo Tenemos este archivo que está acá Pesa 11kb como pueden ver ahí no pesa casi nada Así que no tienen problema por descargar solo en mega Listo lo abrimos es un archivo winrar Tenemos una subcarpeta aquí dentro Llamada el force emisión changer Bien entramos perdón en ella Tenemos dos carpetas también una de addons y otra cfg Muy bien nos ubicamos en nuestra carpeta del servidor dedicado Y nos vamos a la subcarpeta left for the 2 Ya saben Y creo que ya deberían tener en claro donde existen todas estas carpetas de configuraciones Y donde va la mayoría de cosas que tienen plugins Bueno seleccionamos las dos carpetas y las extraemos aquí Ok Las extraemos allí Muy bien entonces Ya tenemos lo que es instalado el force emisión changer Pero antes de probarlo en el servidor tenemos que hacer una cosa Entramos en la carpeta addons Y luego source mod Y nos vamos a la carpeta plugins Ok Cuando vaya a instalar en lo que es el plugin del force emisión charger Aquí está Como pueden ver este es el nuevo plugin que se ha instalado Pero va a tener un pequeño conflicto Porque por defecto viene un otro plugin Que se llama next map En el que hace también O sea tiene la misma modalidad Pero esto funciona con botos Ok Entonces cosa que es cuando tú no lo deshabilitas Entonces esto va a crear una especie de conflicto Y hasta que se puede cerrar el servidor Ok Entonces estamos en esta carpeta de plugins Y lo que hacemos con este plugin que se llama nextmap.smx Lo vamos a cortar Ok Escuchen muy bien Cortar No copiar Ok Lo vamos a cortar o mover de su sitio Aquí donde dice cortar O control x Lo que sea Y lo vamos a poner en esta carpeta que dice disable Lo vamos a pegar ahí Muy bien Entonces ya tenemos el plugin nextmap deshabilitado Ok Entonces le dejamos permiso directo a lo que es el SM Acá el plugin l4d map changer En el control total del servidor para que cambie de mapa automáticamente Ok Una vez hecho eso entonces ya tienen todo Ya tienen el cambio de mapa automático Y totalmente instalado Recuerden hacer esto Deshabilitar el plugin nextmap Si no de lo contrario no va a funcionar Ok Entonces lo vamos a probar en nuestro servidor Vamos a iniciarlo Y yo también voy a iniciar mi juego Para ver como va Y vamos a ver como están en Como están funcionando ese plugin Bueno gente Ya estamos aquí en lo que es el último capítulo de la parroquia Me voy a dar un noclip Un salto fatal Para Para ver Que vamos a cambiar de mapa Ahora si Nos vamos P.A.D. Aquí como dice Este es el anuncio Dice Este es el final de la misión La next Next misión El sacrificio Como pueden ver Solo que se me olvidó De pasarle los anuncios Pero este es el anuncio Que vendría a salir No Bueno no Ya me voy a dar un salto Me voy a dar un salto fatal Así a lo bestia Y bueno No vamos a cambiar A lo que es el sacrificio Aquí está el helicóptero Ya está No Vamos a quitarla esta Y vamos a ver Muy bien Aquí vamos Aquí van a salir los O sea Van a salir como que si fuesen Los créditos Normal Pero Luego nos va a cambiar Automáticamente A lo que es el sacrificio No Es el zombie tabú Lol Ahí está Ahí está Como pueden ver El servidor Automáticamente se cambia Acá está haciendo Todos los comandos Y todo Y aquí en el cliente Le sale que está Cambiando Automáticamente De mapa Y así sucesivamente Con todos los mapas Que tienen Predestinado Ya para El cambio automático No pueden ver Aquí ya Y bueno Pues gente No Eso era lo que es El cambio automático De mapa Yo les quería decir Pueden poner cualquier Cambio de mapa Al cualquier orden Que ustedes deseen Y pues nada Y ahora si gente Vamos a ver el tema De los plugins En si Vamos a ver Como funcionan Los plugins Muy bien Entonces Esto es opcional Ok Porque Como le he dicho Anteriormente También pueden hacer Una especie De servidor Oficial Por ejemplo Si te quieres montar Un servidor Ya sea Como lo que es opcional En este caso Lo he dicho Lo he venido diciendo El aumentar jugadores Si quieres un servidor Oficial Normal Osea El modo de juego Oficial No vas a aumentar Los jugadores Y si quieres También oficial No vas a meterle El plugin Solamente vas a tener Source mod Y metamod Para lo que es Tener bien controlado Tu servidor Cosa que No le vas a meter El plugin Si no vas a alterar El juego Para nada Ok Pero si lo quieres Es hacer como Lo que tienen En la lista De servidores De grupo Este Aunque esos Toditos Tienen plugins Toditos Toditos Los servidores Tienen plugins Y de infinidad Forma Pues nada Se asemeja Lo que vamos a hacer Ahora En este caso Voy a crear Un servidor Que tenga Tanrush Y supertan También con el Lethalweapon Y eso Y eso Pues entonces Lo vamos a la página Que lo voy a dejar Aquí En la descripción Del video Que se llama Source mod Plugins Aquí vamos a estar Aquí en la sección De game O mod Le vamos a darle For dead Y solo eso Nada más Y aquí en Destricción O título Vamos a poner El plugin Que querramos En este caso Yo quiero uno De infectado No perdón No me va a reconocer El español Es en inglés Infected Como pueden ver Tiene cientos De plugins De decenas De plugins De lo que sea Estos pueden ser Para el effort De 2 O para el effort De 1 Ojo con lo que voy A decir ahora Hay plugins Que se pueden instalar Así de fácil O sea Esto Podría tirarme Muchos minutos Hablando de esto Pero lo quiero Hacerlo más resumido Tampoco no quiero Hacerlo muy largo Pero Cada plugin Tiene su página O sea Su descripción Especial Para leerlo Por ejemplo Vamos a ver Coger uno Que me llame la atención Damage No vomit No sé Todo está en inglés Por Dios No entiendo casi nada No sé O infectedhp Hay uno que dice Por ejemplo Save from Super infectados Vamos a ver Esto de super infectados Vamos a meternos Al plugin Y muy bien Acá está La página Del plugin Es importantísimo Leer Y al menos Si tú eres Nuevo en este tema Es importantísimo Leer toda la descripción Del plugin Ya que así Te está diciendo Cómo se usa Cuáles son Sus cebar O sus comandos O códigos Para introducirlos En la consola Y especialmente Qué archivos Necesita Para funcionar Dentro del servidor ¿No? En este caso Como pueden ver No sé Qué miércoles dice Dice Si aún crees Que la infección Es demasiado débil Te equivocas Existe la posibilidad De que un infectado Todos Se vuelva más fuerte Rápido Y feo Ok Entonces está diciéndonos Que los infectados Se van a poner más fuertes Van a tener más habilidades Más vida Y todo Estas son sus combards Como pueden ver O sea Las cebards De cada De cada plugin En este caso Tiene todas estas cebards ¿No? Entonces Como aquí tenemos Unas especies De ¿No? Como por ejemplo Miniaturas Hay unos usuarios Que aportan Estas miniaturas Para ver Cómo queda Al final Su plugin El desarrollo El trabajo De su plugin ¿No? En eso también trae Como es el El tank También lo hacen Muy fuerte Y todo ello Y pues nada ¿No? O sea La parte de descripción Es muy importante Leerla ¿Ok? Luego viene Lo que es La parte de los archivos En este caso Dice Attached fields O no sé Archivos anexados Algo así Archivos adjuntos Archivos adjuntos Muy bien Aquí Dice Jet plugin O sea En este Como En este plugin En este plugin En específico No estoy hablando De todos Pueden que hayan Así Muchos como este O también Que necesiten otros Les va a aparecer Solo esto Jet plugin ¿Ok? Cuando ustedes Le van a dar Jet plugin Les va a aparecer La descarga Del archivo Solo en smx ¿Ok? Como pueden ver L4D Superboss Inglés ¿No? Dice smx ¿Ok? Entonces Este plugin Que está aquí Lo van a copiar A su carpeta De plugins Perdón Del effort De tu servidor ¿No? Aquí ¿Ok? Lo vamos a copiar Allí Y como este Plugin En específico No necesita Nada más Solamente Tenemos en cuenta Las sebarts Para poner Después O para cambiar Para alterar El plugin Dentro del servidor Los podemos copiar ¿No? Podemos poner Un blog de notas Y escribir ¿No? Y ok Entonces Cuando estamos Dentro del juego Este plugin Se va a activar Automáticamente Y va a tener Las sebarts Predefinidas Así como También existen Gente Muchísima cantidad De plugins Que por ejemplo Habrá otro de Health Uno de vida Health Ah Perdón Health Health Así Ya está Esto significa Vida Y no sé Que tan No sé Que plugins De vida Habrá Friendly File Este es para Remover Lo que es El fuego Amigo El Tank Health Para ver La vida Del tank Para ver La vida De los Infectados Y etc De cosas Por ejemplo Habrá Infected Health Auge Especial Para ver La vida De los Infectados Aquí está Como pueden ver Así Se va a mostrar Miren Así Así es como Se va a ver La vida De los Infectados Aquí está Lo que es El restante Lo que le queda Y su vida Total También como Lo de la Witch Acá Si exactamente Así se puede ver Y bueno Lo mismo Gente Acá Attaches Files Archivos Adjuntos Tenemos Un plugin Solamente Le vamos a mostrar Carpeta Lo descargamos Y lo pegamos Acá en nuestra Carpeta De plugins Ok Ok Entonces Ahora si tenemos Dos plugins Instalos Lo que es El super Pogos Y el Infectados El Infectados HP Para ver La vida Del Perdón Para ver La vida De los Infectados En este caso El tank Y la witch Ahora si Vamos a probarlo A ver Como nos han Quedado Bueno gente Ya estamos Aquí Dentro De nuestro Servidor Y vamos A hacer Es parecer Un tank Para que vean Como sale La vida Mira Cuando uno Le dispara Venga Y como sale Lo que es La vida Y le va Dismuyendo En este caso Cuando uno Le pega Ahí está Y muere Cuando se le ha Salido Toda la vida Eso es Lo que es Ahí está El anuncio Tank is deep Eso es Para el anuncio De la vida Del tank Y de la witch No sé Si aparecerá También con los demás Infectados Pero Vamos a ver A ver Quiero ver También los super infectados Bueno ya saben Que el fluyen De ver la vida Ha funcionado Normal Y quiero ver Los infectados Pero Creo que está De más Porque este Ya casi funcionó Y pues bueno O sea Yo les digo Que cada fluyen Tiene su complejidad Que en este caso Son los más sencillos Escogidos Los más sencillos Pero Sinceramente Hay otros Que Hasta yo me pierdo Hay muchísimas Combinaciones De fluyen En las que Puede tener El servidor Y pues nada No Acá Ahí como pueden ver Tiene también La vida De los infectados Ahí hay un charger Ok 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 Me están Ah Aquí como dicen En el anuncio Invisible Jockey Invisible Speeter Está aparecido Eso es De los fluyen Del super infectado No Y bueno Bueno Nada Gente No Eso Quería mostrarle Ya no Quiero también Gastar más tiempo En esto Porque ya está Y pues ahora Yo voy a montarme Un servidor Que es el Tanrush Con Ya van a ver Lo que tiene Voy a Reiniciarlo Y bueno Me voy a montar Un buen servidor Que va a ser Muy divertido Y bueno Espero que lo vayan a ver Bueno Gente Ya me monté Mi servidor En este caso Es un servidor Con Tanrush Ahí están Apareciendo Para remate También tiene Last Boss Como pueden ver Ahí Oh por dios Tiene un Last Boss Este es el Last Boss Ahí está También tiene un Plugin de vida De tank Como lo pueden ver Tiene un plugin De vida de tank No También tiene Lo que es El Melee Infected Que es ese De ahí Oh Santo cielo Es El Melee Infected Hace que los Tanks tengan Cosas en su mano Como ejemplo En este caso Tiene una Witch Tiene una Witch También tiene El Laser On El Fluent Del Laser El Laser On O Laser On Apaga Y el Fluent Lo prende Y todo eso Luego también tiene Lo que es El Lethal Weapon Que es esto De acá No espero que me mate No espero que me mate Realmente Eh ¿Dónde está? Vean 6 El Laser On Es esto Oh santo cielo Oh santo cielo No puedo Joder En serio Que no me dejaron Bueno El Lethal Weapon Es que Dale El Pro No mames Wey En serio A la mierda Creo que voy a deshabilitar El Tank El Tank No El Super Tank Porque me están sacando La madre Creo que funciona Con este No entiendo Por qué no Para perder Vale El SM Las bots Las Acá está No El se hace De la consola Pero bueno Eh Los prines Que tengo Son estos De acá Eh Son este El Melee Infect El que le dije Como trae Eh Así que el Tank Tenga cosas En las manos El láser El Asboss Eh Ah perdón Si no tenía El Lethal Weapon El Tank Hill Que hace que vea La vida de los Tank Cuando es Tank Rush Y el Tank Rush L4 No También tengo acá El Lethal Weapon Que me olvide ponerlo Este es el que estaba buscando Y pues nada No tengo acá También otros Fluines Como es el L4 D2 Incaped Crownling Que hace que cuando Te incapaciten Eh Te muevas a través Del piso No Así como que Si estuvieses Arrastrándose Y toda la nota Y bueno gente Eh Ahí viene lo que es El tema de Fluines Ya saben Hay unos Fluines Que son muy complejos En este caso Así cuando yo hago Mis videos La gente que ha visto Mis Gameplays Yo los hago así Con ese tipo de Fluines Solo Me creo una partida Con Tan Rush Le meto Mele Infected Y a veces Super Tank Cuando hay 4 personas Porque cuando hay 3 No se puede El Tank Es muy fuerte Tiene 30.000 de vida Tiene 3 fases Y no puede Jugar uno bien Y pues nada Gente Yo les digo Yo les digo Eso acerca De los Fluines También otra cosa No les recomiendo Que sobrecarguen Su servidor de Fluines Una Porque La primera De las razones Es porque El servidor Cuando tiene Muchísimos Fluines Se te laguea Se te laguea Horrible Si tienes una máquina Con poca memoria RAM Y pocos recursos Se te va a laguear Te va a dar La horrible Los Tanto para ti Y como para los usuarios Van a experimentar Mucho ping Otra también Porque puede ser Que el servidor Se crashe Se crashe rápido Y varias veces Por la cantidad De Fluines Que tenga Si tu tienes Muchísimos Fluines De esos Que consumen Muchísima memoria Como por ejemplo Varios de estos De Tanks Y todo eso Puede que el servidor Se te crashe Rápido Y tengas que Reiniciarlo A cada momento Esas son las cosas Más importantes De lo que no es Tener muchos Fluines Yo Moderadamente A lo mucho Le pondré Unos Tres A cinco Fluines Por cada servidor Más no le puedo Poner en serio Porque tampoco No es que No me gusta Tampoco No hace cuestiones De cada gusto De persona Y eso Bueno gente Hasta ahí llega Lo que es El tutorial De hoy No tengo que explicar Nada más Porque ya también El próximo tutorial Es el que va El último De todos Que voy a explicar Los modos de juegos Personalizados Y también El mapa Personalizado Y pues ya saben Gente Se pueden aquí Bajar La cantidad De plugins Que ustedes quieran Se los instalan Y hay Perdón Hay plugins Recuerden que son muy complejos Para instalar Como por ejemplo Hay algunos que me han pedido El sistema de puntaje O sea para dar puntos A los demás Eso No sé cómo instalarlo Tendría que averiguar Y yo Este Porque son muchos archivos Es como una base de datos Porque registra Todos los puntos De cada jugador Tiene que registrar Cada ID De jugador Que entra Y tiene que darle Los puntos otorgados Dentro del servidor Son plugins Más complejos Como les digo Pero para empezar Hasta ahora Tienen una buena base Como ya saben El archivo Obtener el archivo Con extensión SMX Colocarlo en la En la carpeta Plugins Y listo Si por fuera poco También Este Pueden conseguir Plugins externos Desde otra página No solamente de aquí Pueden pasárselos Entre amigos Etcétera Y hacer lo mismo Pero ya saben Siempre leer La descripción Del plugin Y tener importante Cómo funciona Ok Pues nada gente Bueno Ahora toca La sección De saludos Saludos Para Ignacio Rodríguez Que está saludando Desde Argentina También Un saludo Para lo que es Carlos Gallo Mata Villavicencio Como está aquí Yuki Rito También Pablo Federico Garza Coronado Y el mismo Yuki Rito 2015 Pues no Muchas gracias A toda esa gente Que me sigue Que está siendo Posible esta guía No porque Antes muchos usuarios Me lo habían pedido Y pues nada No espero que llegue Hasta el final Aunque ya está Por culminar También Y nada Disfrutenla Cualquier cosa Ya saben Pregunten En los comentarios Tienen en la cajita De comentarios Allá abajo Suscríbanse al canal Denle like Compartan con sus amigos Cualquier cosa En Facebook O aquí Nada más En Youtube Puedo responder Y nada Gente Hasta un próximo video Yo me despido Bye bye Chau 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 Chau